El administrador de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Cosmeli, responsable de los antecedentes no penales, Dilmer Azueta, mencionó que se ha mantenido el número de solicitudes de este documento con relación a personas extranjeras. Añadió que las empresas establecidas tienen la norma de poner como requisito la Carta de Antecedentes No Penales por Seguridad Empresarial. También añadió que en algunos expedientes se han encontrado casos de homonimia y se requiere de la aclaración en la ciudad de Cancún, donde se concentra la base de datos. No, siguen los mismos requerimientos de la documentación, de hecho ha habido una disminución en las solicitudes de antecedentes de extranjeros. En este semestre que acaba de concluir prácticamente estamos hablando de tres, cuatro solicitudes nada más. En años anteriores hubo un poquito más de movimiento en este renglón, pero actualmente no, no han habido. Es casi tan normado prácticamente la solicitud en todas las empresas y dependencias. ¿Cuál es el sentido? De que no se contrate las tiendas de vigilancia, estamos hablando de los centros comerciales, tiendas ya departamentales o tiendas que hay en el centro que tienen ya cierto giro muy establecido, que son por ejemplo las tiendas de artesanías, hemos tenido gente que ha venido a solicitarlo. Pero las tiendas de pequeñas yo siento que no, no hay la necesidad porque normalmente son gente conocida los que contratan. Ok, de acuerdo a esto, en relación a los extranjeros, ¿se ha negado este documento? No, no, a nadie, de hecho nosotros no podemos negar el documento a nadie. ¿En caso de encontrar una anomalía? En caso de que se le llegase a encontrar, pues obviamente eso se le pasa, el área pericial es la encargada de ver que estas personas acudan a la ciudad de Cancún, para que sea verificado el dato. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias.